Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador. ¡Hola chicos! Espero que les haya gustado cuando hemos conocido a la vocal O. Pero esta vez ya nos toca aprender a cómo se escribe la vocal O. O, ¿no? La que se fue a comer tamales y engordó. Entonces vamos a aprender a hacer la vocal O mayúscula y la O minúscula. Con nuestro dedo índice primero que es nuestro dedo mágico lo vamos a realizar el trazo imaginariamente, ¿no? Entonces yo tengo aquí a la O mayúscula, la O minúscula y un animalito que comience su nombre con la vocal O. O, SO. Bien, entonces para eso vamos a hacer a la vocal O. O, ya tenemos la vocal O mayúscula y la O minúscula. Ahí lo tengo, la O mayúscula y la O minúscula. Entonces, chicos, observamos que tiene un punto de inicio. Entonces, mi dedo índice tiene que ir a ese punto de inicio. También voy a colocarlo en la parte de arriba, su punto de inicio. ¿Dónde lleva el punto de inicio en la vocal O mayúscula? Mmm, acá. Entonces, este va a ser mi punto de inicio. Cuando voy a empezar a escribir, voy a tener que empezar desde el punto rojo. Y en la minúscula está en la parte de abajo. Entonces, también lo voy a colocar. En la parte de abajo. El punto rojo es mi punto de inicio. Primero voy a hacer el trazo en la hoja blanca. Y luego de ahí yo haré el trazo en el modelo que está arriba. Imagínate, con mi dedo índice. Dedo índice, dedo índice. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, amigo. Aquí estoy, amigo. Yo muy bien, yo muy bien. ¿Listos? Después, dedo índice sobre el punto rojo. Y empiezo. Bajo, 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 bajo. Bajo y bajo me doy una vueltita. Ahí está. Y llegué. Muy bien. Con mi dedo índice. Ahora también haré con mi dedo índice. Sobre la boca O, pero minúscula. Subo y subo, subo la montaña. Bajo y bajo y me doy una vueltita. Ahí bajo, bajo, bajo. Bajo y bajo. Me doy una vueltita. ¿Para qué me voy a dar la vueltita? Pues a hacerle la charlina. Porque esa O tiene una charlina. Porque tiene mucho frío. Entonces, ya lo pasé por las líneas ponciadas. Ahora me voy de arriba. Miren. A ver. Subo y subo, subo la montaña. Bajo y bajo me doy una vueltita. Ahí está. La vueltita. Ahí está. Listo. Muy bien. Y la O mayúscula que es mucho más fácil. A ver. Ahí está. Voy, voy, voy. Sí, sí. Es como el número cero. Es como el número cero. Entonces, hemos hecho el trazo de la vocal O con mi dedo índice. Primero, ando de trabajar con mi lápiz, trabajo con mi dedo índice. Ahora, ahí imaginariamente haré la vocal O. Comienzo con el puntito rojo que está en la parte de arriba. Y empiezo a hacer una O. Listo. Hice la O mayúscula. Ahora intentaré hacer la O minúscula. Subo y subo, subo la montaña. Bajo y bajo me doy una vueltita. Ahí está. Entonces, ya hice la O minúscula. Bien, chicos. Ahora ustedes me van a acompañar aquí que vamos a identificar la vocal O. ¿En dónde encontraré yo una vocal O? A ver, me van a acompañar, chicos. Y ahora sí tengo varias tarjetitas que las voy a poner sobre la mesa. Le voy a colocar, voy a colocar sobre mi mesa. Sobre mi mesita voy a colocar. Es como las cartas. Y colocaré sobre mi mesa. Ahí yo tengo. Está todo desordenado está. Ya todo desordenado está. Y vamos a encontrar que hay varias vocales. ¿No? Varias vocales. Muy bien. Ahora, yo tengo aquí unas argollas. Entonces, voy a encerrar con mi argolla en dónde se encuentra la vocal O. Vamos a encerrarlo. A ver, me van a ayudar ustedes. Ya. ¿Dónde se encuentra la vocal O? A ver. Acá está la vocal O. ¿Dónde habrá otra vocal O? También puede ser mayúscula. Yo, 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 yo quiero hacer, yo quiero hacer. Hola, Pinochito. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres ayudarme a encontrar toda la vocal O? Sí, sí, sí. Yo también quiero encontrar. Yo también quiero. Yo también quiero. Muy bien, Pinochito. Entonces, te voy a dar una argolla y tú vas a encerrar la vocal O. ¿Ok? Ya, ya, ya. A ver. A ver, Pinochito. ¿Dónde está la vocal O? Obsérvalo bien y míralo bien. A ver. Miremos lo que ha hecho Pinochito. Muy bien. Encontró la O, pero mayúscula. Muy bien. ¿Quieres seguir buscando, Pinochito? Sí, 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 sí. A ver, vamos a ver. A ver, otro Pinochito. Ahí está la argolla. A ver. Mmm. ¿Qué pasa? Muy bien. También encontró la O minúscula. Esta vez la encontró la O minúscula. A ver. ¿Hay más O? A ver, vamos a ver. A ver. Que busque, que busque Pinocho. Ahí está. Muy bien, Pinocho. Encontró otra O. Vamos a ver, a ver si hay más O, Pinocho. Te entrego. A ver. Mmm. A ver, a ver. A ver. Esta no es. Esta es la vocal. ¡Eh! Que ya la conozco. A ver, a ver. ¿Dónde está? Acá. Muy bien, Pinochito. Lo trabajaste excelente. Por ahí hay otro. A ver, Pinochito. Pinochito. A ver, míralo bien. Obsérvalo bien. Si se colocó por ahí. Ahí está. Muy bien. Excelente, Pinochito. Entonces, hemos encontrado toda la vocal O. Muy bien. ¡Bravo, bravo! Sí, Pinochito. Lo has hecho muy bien. Y te ganaste una carita feliz. Muy bien, Pinochito. Muy bien. ¡Bravo! Muy bien. ¡Felicitaciones, Pinochito! ¡Nos vemos! Muy bien. Entonces, Pinocho, el día de hoy ha encontrado todas las vocales O. Ahora, ustedes, en su casita pueden buscar objetos que inicien con la vocal O. ¡Nos vemos! ¡Cuídense! The leaders of today, tomorrow and forever. ¡Eso es! ¡Eso es!